hola soy Jennifer Pérez de MrKnewsPR.com y hoy vamos a hacer la manicura de caviar que es súper sencillo de realizar vamos a utilizar mini beats esto puede conseguirlo en tiendas de manualidades si eres de puerto rico sabe dónde ir a capri un dappendish de cristal para colocar las bellotitas para que no se nos vayan por ahí bailando por la mesa el monómero que es el líquido un papel toalla y tu polímero que es el polvo en color rosita bien clarito y un pincel número 8 de colins que es la aplicación para acrílico y un poquitito de brillantina color rojo dale una capa bien súper finita en esa área frente en el borde libre de tu uña y antes de que seque incrusta todas las bellotitas que puedas en el área tiene que darle cantacito para que ella se incrusten dentro de ese acrílico y cuando sé que no se van a salir pero tiene que protegerla con un poco de acrílico transparente por encima o un rosita súper clarito asegúrate de que tu área de la sonrisa se vea bien bonita así bien chévere y antes de que seque todo completamente porque el acrílico tiende a salirse por las bellotitas le aplicas un poquito de tu escarcha roja si necesitas aplicar una capa una capa finita de acrílico hazlo antes de colocar el brillo para asegurarte de que si quede en la uña como tal luego tienes que proteger tus mini bits con una capa de acrílico trata de que esa capa no sea demasiado gruesa ni tampoco muy finita porque cuando vaya a limar no quieres que se te vayan las bellotitas ni tampoco tener orificios por ahí sé que eso no lo que quieres quieres que se tape completamente y asegúrate de borrar esa línea de marcación en la parte de arriba de tu uña puedes utilizar cualquier otro color que tú desees pero estos son colores divinos para el thanksgiving luego que todo esté seco completamente vas a limar y darle la forma que tú deseas a tu uña le vas a dar tu brillo con el bloque bloque y pulidor y luego con tu top coat para darle ese brillo a la uña si puedes utilizar gel uv si lo deseas si no quieres usar el top coat como tal así quedan quedan divinas me encanta como se ven y tengo unas por ahí guardaditas que son en color violeta un día de esto me las hago en violeta un moradito bien bien bonito y este es el pumpkin spice que se ve bien chulito bien de holidays de thanksgiving si no te has visto los videos aquí están los enlaces que puedas ir a verlos así que cuídate mucho chao un poco más